Israel había estado esperando por mucho tiempo el día de su redención. Sabían que llegaría el momento en que un profeta les proporcionaría un baquete de comida milagrosa. Dios les dio a sus padres maná en el desierto por Moisés, y el profeta Eliseo multiplicó la comida en su tiempo. Y así cuando vieran el milagro que Jesús había hecho, supieron que él era el rey prometido, el ungido, el Mesías. Sabemos por fe que la comida que Jesús provee es su cuerpo y sangre bajo las apariencias de pan y vino. Pero no podemos participar del banquete celestial a menos que vivamos como nos dice San Pablo. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. El banquete del Mesías se convierte en el eterno banquete celestial. Si no vivimos ahora para poder participar del sacramento, tampoco participaremos de ese banquete celestial en el reino de Dios. Si nuestras vidas no nos permiten acercarnos al altar hoy, tampoco podremos acercarnos al trono celestial. San Pablo escribió, Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, Un solo Señor, Una sola fe, Un solo bautismo, Un solo Dios y Padre de todos que reina sobre todos, Actúa a través de todos, Y vive en todos. Solo aquellos que están unidos a Jesús por la fe, La esperanza y el amor pueden comer su cuerpo. Solo el cuerpo místico, Es decir, Los miembros vivos de la Santa Iglesia, Puede recibir los beneficios de su cuerpo sacramental. Si morimos mientras Él no vive en nosotros, No viveremos con Él en el reino de Dios.